Sé muy bien lo que deseas, sé lo que deseas por dentro Sé que todo es un lamento, lo que no puedes tener Si naciste diferente, ¿por qué pretendes cambiar? Tu formación natural que te dio lo omnipotente Sé muy bien lo que deseas, sé lo que deseas por dentro Sé que todo es un lamento, lo que no puedes tener Si naciste diferente, ¿por qué pretendes cambiar? Tu formación natural que te dio lo omnipotente Deja que corra la vida, pueda que cambie el destino Si nacimos para amarnos o nacimos como amigos Deja que el tiempo decida esos deseos reprimidos Deja que corra la vida, pueda que cambie el destino Si nacimos para amarnos o nacimos como amigos Deja que el tiempo decida esos deseos reprimidos Sé que la ilusión es bella, sé que un sueño es fantasía Y que el vivir día a día es tener fe en lo que quieres Si quieres querer que quieras, queriéndome como quieres Quiereme tal como soy, que yo te amo como eres Sé que la ilusión es bella, sé que un sueño es fantasía Deja que el vivir día a día es tener fe en lo que quieres Si quieres querer que quieras, queriéndome como quieres Quiereme tal como soy, que yo te amo como eres Deja que corra la vida, pueda que cambie el destino Si nacimos para amarnos o nacimos como amigos Deja que el tiempo decida esos deseos reprimidos Deja que corra la vida, pueda que cambie el destino Si nacimos para amarnos o nacimos como amigos Deja que el tiempo decida esos deseos reprimidos Deja que el tiempo decida esos deseos reprimidos Revolución ¡Gracias por ver el video!